Bueno, se esperó, se hizo justicia en el caso, nosotros esperábamos una persona, una medida de cohesión de tres meses en lo que el Ministerio Público investiga. El relato fático y las acusaciones que nosotros sustentamos fueron valoradas por el tribunal. ¿Se siente conforme con la medida que ha tomado la justicia? Sí. Claro que sí. ¿Entiende que con esto se va a dar algún mensaje? La justicia está haciendo su trabajo, y se lo agradezco. Aparte de Dios, la justicia está haciendo su trabajo, y se lo agradezco desde el fondo de mi corazón, porque no fue un perro, es un niño que no está ahora con nosotros, lamentablemente. Y lo peor, que fue su madre, que hizo lo que hizo. Gracias. ¡Haz que carcel!